Ahora damos paso al diálogo con Guido Chiriboga, candidato a la Asamblea por Creo, con quien vamos a dialogar sobre sus propuestas legislativas de cara a las elecciones del próximo 7 de febrero. Adelante, Alberto, con la entrevista. Muy buenos días a Guido Chiriboga, candidato a la Asamblea por Creo, listas 21. Bienvenido, Guido. Alberto Franco los saluda. Buenos días, Alberto. Siempre aquí en casa en la Universidad Católica. Un gusto verlos de nuevo. Guido, entrando directamente en el tema, sabemos que ya no es posible difundir encuestas, pero las que ustedes hicieron, ¿qué porcentaje de certeza le da de la ganancia del señor Lazo o del señor Arauz? Bueno, en las encuestas de previo al corte, estamos en primer puesto, con un margen relativamente cómodo, pero todavía faltan casi 10 días para las elecciones, 9 días, y vamos a seguir trabajando fuerte. No hay nada ganado hasta el día de las urnas, y la verdad es que seguimos trabajando y con mucho entusiasmo, porque un mejor Ecuador es muy fácil de lograr y lo vamos a hacer con Guillermo Lazo. La campaña que ha mantenido sobre publicidad, encuestas, etcétera, el señor Arauz, indica en 15 de ellas que apuntaban direccionadas hacia él, ustedes, y aparte de eso, una serie de cuestiones más que se han planteado dentro de la campaña, ¿cómo han contrarrestado ustedes esa especie de ataque directo que ha mantenido en contra de la campaña del señor Lazo? Bueno, ha habido lastimosamente comunicación falsa, lo cual no me sorprende, porque 14 años del corremoridismo, todo lo que han hecho es mentirnos y robarnos. Entonces, hay muchas mentiras que han lanzado con rebajas de sueldos y cosas que son recortes de entrevistas pegadas para, fuera de contexto, sacar una mentira. Y nosotros, con la verdad en la mano, con un programa de gobierno, de libertad, de apertura, de prosperidad, para cuidar siempre el empleo, la salud, la educación y la seguridad de los ecuatorianos. Con Guillermo Lazo, con experiencia comprobada para poder llevar esos cambios en beneficio de todos los ecuatorianos. Nosotros recibimos el benesplácito de los ecuatorianos. Cuando camino, Alberto, por las calles, nos reciben con enorme alegría porque ven el cambio que se viene. ¿Usted cree que lograrán una mayoría en la asamblea, especialmente unidos con el Partido Social Cristiano? Bueno, de lo que yo siento en la calle sí, ya el tiempo dirá en las urnas y lo que el CNE dictamine, pero de todos modos el cuerpo legislativo se llama parlamento, digamos en general, y es porque hablar, hablar, toca siempre conversar para buscar consensos. Y no estamos en dictadura, Guillermo Lazo es un demócrata absolutamente convencido, en la autonomía de poderes, el legislativo tendrá que hacer lo suyo, en legislar y fiscalizar, y Guillermo Lazo ejecutar los planes de gobierno con los que está corriendo. Entonces no veo problema con que consigamos en la nueva asamblea los votos para pasar los proyectos y planes que Guillermo Lazo, que de verdad sirven para generar empleo, salud, seguridad y educación para los 17 millones de ecuatorianos. Entonces de seguro los nuevos legisladores sabrán acompañarnos en esta ruta de prosperidad y bienestar. Usted dijo una palabra, autonomías, eso nos lleva a otro tema. ¿A qué se refiere cuando sostiene que hay que recuperar las autonomías universitarias? Bueno, usted sabrá aquí en la Universidad Católica el centralismo agobiante que sufrimos de parte de todas estas, ya no me decían ni cuáles acrónimos, los KCC, todas estas CENECID que han creado, donde la universidad no tiene libertad y autonomía para determinar sus procesos educativos. No puede ser que una prueba, la SER Bachiller, sirva, una prueba de respuestas múltiples, y la misma prueba sirva para la admisión para un chico que quiere estudiar teatro en la Universidad de las Bellas Artes que el que quiere estudiar Economía. Entonces son pruebas completamente diferentes, una es bien numérica, la otra tiene que ser artística. Entonces cada universidad y cada facultad incluso que determine los filtros de ingreso y los preuniversitarios para empatar al chico que no recibió la educación suficiente o adecuada para que entre a la universidad ya preparado para recibir en las aulas la formación que requiere. Y aparte nos limitan tanto los cupos. Si usted quiere abrir una nueva carrera, pasan un par de años y tiene que mandar una biblioteca de documentos para que se lo aprueben en Quito. Eso también vamos a eliminar. Ojalá que así sea. ¿Qué significa tener prosperidad y bienestar en libertad como lo anuncia en su campaña? Somos un país de emprendedores, somos un país extremadamente productivo y rico. Lo que estamos es muy mal administrado por gente que nos ha robado todo. Entonces si regresamos a un país de libertades individuales, donde usted, Alberto, yo, los que nos están escuchando y viendo, quieren emprender, que lo puedan hacer. Ahorita usted, si quiere formalizar, me río porque es casi increíble. Si usted quiere formalizar su emprendimiento, que es lo que queremos como Estado, que suceda más a menudo, o sea, lo que queremos fomentar, tiene que ir a 11 instituciones del gobierno, 11. Pasa 89 días yendo rápido, con firmas de abogados y contadores, para formalizar su emprendimiento. ¿Por qué ponerle un viacrucis en el proceso al ciudadano de algo que queremos fomentar? Que su emprendimiento crezca, prospere y usted genere fuentes de empleo. Entonces vamos a quitar trabas y barreras y tasas e impuestos, tantas cosas que nos dificultan la vida día a día para el emprendedor, para que éste pueda convertirse en empresario y dar empleo, y que atraiga también la inversión extranjera. ¿Cómo se crean oportunidades de desarrollo en plena pandemia y con un país quebrado? El país, no es que estamos quebrados, nos han robado todo. Entonces, si saca a los ladrones de la cabeza, comenzamos un círculo virtuoso de crecimiento en el Ecuador de nuevo. Y es muy fácil. Abrimos el Ecuador al mundo. Guillermo Lazo tiene una frase que me gusta mucho, que dice, más Ecuador en el mundo, más mundo en Ecuador. Somos, Alberto, el único país en la costa oeste de las Américas, de la costa del Pacífico, que no tenemos un tratado comercial con Estados Unidos. El consumidor más grande del planeta y lo tenemos aquí arriba. Por esta vaina que el imperio y la soberanía y todo. Dejemos estos dictámenes dogmáticos de hace dos siglos y enfoquémonos en exportar más banano, camarón, cacao, plátano, atún, flores, brócoli. Exportamos más con tratados comerciales con Estados Unidos, por ejemplo, y eso genera más empleo en el Ecuador. Y a su vez, el tratado comercial tiene dos lados. Importaríamos, sin tanto impuesto, frijoles, lentejas, cebada, trigo, que no se dan acá. Entonces, teníamos un pan y un arroz con moros más barato en nuestra mesa. Entonces, reducimos el costo de vida de los ecuatorianos, por un lado, y generamos fuentes de empleo por el otro. Eso es traer prosperidad y bienestar. Así se han desarrollado los países libres del mundo. No sigamos la línea de Nicaragua, Venezuela, Cuba. Sigamos la línea de Estados Unidos, Europa, que han generado riqueza para sus ciudadanos. Ustedes ofrecen crear empleos, fuentes de trabajo. No ofrecen regalar nada. Pero eso no es una campaña política como se acostumbra tener en América Latina. ¿Qué ofrecen ustedes que sea atractivo a la gente? Que digan, sí, por este voy a votar. Bueno, la experiencia de Guillermo Lazo, de durante 50 años de vida laboral, crear decenas de miles de empleos, haber creado en el Banco del Barrio, haber fomentado en microemprendedores a través del país entero, nos da una base enorme de saber que sí se puede generar prosperidad y bienestar dándole empleo a la gente. Ronald Reagan decía, el proyecto social más importante que puede generar un gobierno es un empleo digno para sus ciudadanos. Entonces, la persona con empleo resuelve su problema de salud, de seguridad, de educación. Sin empleo es un lío para ellos y para su familia. Entonces, saber generar empleo, tener a alguien que ha sabido generar decenas de miles de empleos manejando los destinos del Ecuador, nos va a traer un bienestar social enorme. Yo quiero, Alberto, 17 millones de Guillermo Lazo en el Ecuador. ¿Usted se opone a elevar el IVA como exige el Fondo Monetario y otros impuestos también? Sí, yo, Vido Chiriboga, soy partidario de que tenemos un exceso, un tremendamente excesivo régimen tributario. Nos cobran por todos lados. Ahora pasaron, de nuevo, me río en ya rebeldía casi, pasaron un nuevo impuesto de 2% a las ventas de los microempresarios. Ya no saben cómo sacarle más sangre al cangrejo. El 2% a las ventas. ¿Por qué? Porque prevén que todos los microempresarios, en general, van a tener pérdidas este año. Entonces, no va a haber impuesto a la renta. Si no hay impuesto a la renta porque no hay utilidades, no tiene para qué el gobierno iría a sacarle liquidez a esos microempresarios. Vamos a defender a los microempresarios para que no tengan nuevos impuestos que le creen. Vamos a rebajar impuestos. El ISD se eliminará a través de los cuatro años y se eliminarán una serie de nuevos impuestos y impuestos que no hacen sentido que existan. Con menos impuestos viene más inversión. Con más inversión, más empleo. Ese es el camino de la prosperidad. Muchas gracias, Guido, por haber estado con nosotros esta hora en la mañana, por haber venido hasta nuestra casa, la que es siempre también la suya. Muy buen día. Muchas gracias. Como docente, compañero de lucha, desde las aulas, me siento en casa siempre aquí. Tenga un sano y feliz fin de semana, el último antes de las elecciones. A meditar y razonar el voto y vamos a tener el mejor Ecuador posible. Gracias, Guido. Muy buen día.